¿Qué tal amigo? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que un milagro debe de proveer evidencias para que sea creíble. ¿Cómo sabemos que un ciego recibió el milagro de la vista? Porque va a ver. ¿Cómo sabemos que un muerto fue resucitado y recibió ese milagro? Porque está vivo. Tiene que haber evidencias. Hoy en día muchos pastores y ministros declaran sanidad en el nombre de Jesús. Te declaro sano y no sucede. No hay evidencias. Son mentirosos. Son charlatanes. Usan el nombre de Dios en vano y es un serio pecado. La iglesia católica cree que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tiene que haber evidencias. Tiene que ser comprobable a través de la biología, de la ciencia. Se tiene que analizar para ver si realmente el pan y el vino se convirtieron en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no, es una mentira. Aunque la gente diga que tenga fe. Su fe está sustentada en la mentira y en el engaño y eso no es correcto. Dios dice, no mentiras. Un milagro debe de proveer evidencias. No mentiras. Si no, es una mentira.